Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuar con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho la secuencia 2, estamos en la secuencia 3, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, estoy aquí en una torre que maté a un guardia ahí pelotudo que se escapó, todavía se me escapó Y apareció el ganado otra vez en el mismo punto, así que bueno, ya voy a quemar la torre, a no ser tanto a largo Y enches torres ahí Todavía se me había escapado el maldito, yo era grabado pues esa parte ahí, me dio cólera Y los maté a toditos ahí para que no freguen, después se quedó solito afuera y los maté Y bueno, justo acá estaba afuera nomás también la misión Me voy a primero quitar la notoriedad, creo que igual me van a ver, pero... Ay, aquí me hay árbol, no, no ¿Destruyendo Roma? Ah no, reconstruyendo Roma creo que salió, destruyendo Muy bien, acá está la memoria Vámonos Eso, gracias por agarrarme Chuta, se hizo de día Esa rubia, mira, ahí está la Caterina Salve ciudadanos de Roma, contemplad una vista espléndida Caterina esforza, la curcia de Forlid, por fin se postra a nuestros pies No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia, di ante quien te arrodillas, ante tu hermano o tu padre, o quizá los dos, se lo haces al mismo tiempo Cierra la boca, nadie hable así de un Borgia Igual se lo haces Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe Buenas gentes de Roma, sed fuertes, seréis libres, vuestra hora llegará, lo juro Van a torturar a Caterina Estamos aquí por César y Rodrigo Caterina es una poderosa aliada, si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después Quizás, pero antes mata a Rodrigo y César Bueno, ya, este, como le encanta, bueno, ya Asalto al castillo, entra al castillo de San Angelo sin que te vean y asesina a Rodrigo y César y Guadalame No dejes que te detecten Ok Más fácil decirlo que hacerlo, pero ya Por eso tengo mi ballesta, sí Ballesta, ballesta Eso es lo bueno, ¿viste? De tenerla desde ahora, no, ahí está Sirve muchísimo en realidad Uh, uh, eso Eso Hace eso Muy bien Aquí tenemos uno, dos, tres guardias Que están rondando, vamos con lanza No estoy, no estoy Ven, 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 ven La madre, me equivoqué ¡Qué arma! Uh, uh, ya Tranquilo, tranquilo No me dio Seco Lo voy de la ballesta que tiene un rango Pero bien, pero bien lejos ¿Has visto? Acá le vamos a robar Esos que tal vez tiene Eso es Aquí la cosa es ser sigiloso Espero no equivocarme Como tanto me he acostumbrado Como digo, una Unity No me acostumbro ahora A los controles clásicos De Assassin's Creed Y me cuesta a veces un poco Olvidad al Papa Respondéis ante mí Roma es el pilar Que soporta toda nuestra empresa No puede flaquear Ni vosotros tampoco ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora Pero pronto prescindiremos de ellos Nos ha dejado Roma Estará en buenas manos Hola Chao Muy bien Veamos cuántos guardias hay Chuta ¿Viste la sangre en el En eso? En el aire Lo dejé en el aire A ver, acá cuántos guardias Ahí solo hay uno Llego Muy bien A ver, ¿por dónde tengo que ir? Si no me equivoco Acá justo hay un glifo A ver, vamos a intentar hacerlo Si se puede Si no se puede, bueno Chuta No, ha sido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ese está loco! Ya Ya Vamos, vamos Eso Muy bien Hagamos el glifo de pasa A ver Qué hermoso cubo Mira El 3D más poderoso del mundo Un cubo El demón en el aire Y más cubitos ahí Grupo 2 Muy bien A ver, vamos a ver ¿Qué dice? Cargando Cargando, muy bien El individuo persigue solo su propio beneficio Y en esto está guiado Como en muchas otras cosas Por una mano invisible Para promover un fin Que no forma parte de su intención Y no sé qué chingados dice ahí Dame Smith o algo así Ok Cargando Cargando, digo Cargando, muy bien Ok, esto es para girar los cuadritos ¿O no? Ah, chuta Se cambió recién Ok 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 ¿Cuál empezamos? Aquí A ver, ¿qué es esto? Esto va así Ajá Ah, chuta Se movieron dos Ok Ah, chuta Se mueve con ese más No, mami, abuela A ver, volvamos Ajá Ok Esto va así Ok No, ajá Eso es Falta este ¿Hasta dónde es? Espérate No veo ¿Dónde está la...? ¿Cómo es esto? Ajá, así La mayoría de los bienes Que son objeto de deseo Se consiguen mediante el trabajo Y pueden ser multiplicados Solamente en una acción Si no en muchas Casi sin ningún límite asignable Así estamos dispuestos A dedicar el trabajo necesario Para obtenerlos Ok Cargando Muy bien Vamos por el siguiente Acá se cambia ese paisajito Que eran de barbolitos Ahora ¿Qué es esto? No sé A ver Esto es así Ajá Si es así Esto es así Esto es así Ah, chuta Se me movió con el medio No pe No pe No mami, abuelo No A ver Esto va acá No pe No me mueve Ya está Se ha fundado un gran imperio Con el único propósito De crear un pueblo de clientes No es muy difícil determinar Quienes son los contribuyentes De este sistema mercantil Pero completo No los No los consumidores Podemos pensar Cuyos intereses Se han despreciado por completo Si no los productores Cuyos intereses Han sido atendidos Por tanto esmero Ok Y cargando otra vez Muy bien Ok Acá hay gente corriendo Son niños Niños Jugando Juegando Está juegando Y a ver ¿Cómo es esto? Hay gente aquí Son trabajadores ¿Cómo es esto? Ah, ok Es así Acá Ah, está Ahí se me movió Ah, ok Esto está al revés No, así Esto también está al revés Ajá Ahí vamos Para otro lado Listo Un país que hace provisión Para aumentar su número de habitantes Cuya situación es buena Y cuyo pueblo Tiene una mentalidad adaptada al comercio Nunca fracasará a la hora De ser beneficiado de la balanza Siempre que el trabajo De la industria De este pueblo Estén bien gestionados O bien dirigidos Ok Ok Cargar ¿Y qué tiene que ver eso Con los templarios? No, 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 lo, no, 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 lo, no, 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 lo, no , lo, no, 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 esto no Eh, este Tampoco Ah, este No Este Eh, ¿qué puede ser? Caballito Tampoco Tampoco Chingados, ¿qué se tiene que mover? Ah, ok Tamar, pinche peón Ok Eso me sonaba que era el peón Ok Tengo que usar el puntito rojo yo creo Acá está Falta otro Acá está, no, no, no Tamar, lo perdí Listo Cuarentena levantada Ok Listo, muy bien Pondré los archivos de vídeo de 16 Sí, sí, sí Espero que empiecen a tener sentido cuando lo veres cada uno Pero la última vez escaneaste con la vista de aquí Sí, ya me dijeron ya que escaneé y tal Muy bien, acá si no me equivoco hay guardias ¿Ven? Ahí están Un grupito de cuatro Voy a intentar bajar por acá ¡Oh, oh! ¡No! Ah, me caí No, 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 no No, no, no No, no, no No se murió No se murió No se murió No se murió No puede ser Ah, no puede Chao, madre No, 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 no Reinicié el membro No, no, yo quiero hacerlas bien No Esta vez sí quiero hacerlo bien Pero no, es lo que has visto Le estaba disparando al negro Y el chueco de Ezio disparando a la derecha de él No mames Qué pajero te pasaste, Ezio Bueno, ya, esto es más fácil todavía Qué mamá, otra vez a volver a hacer Ah, guau, guau Bueno, esto sí lo paso más rápido, sinceramente Ya no tengo que volver a hacer ya el lifo Eso es lo que más demoró No Te lances Ahora pues Ahora pues ¿Ves? Cómo subes Chinga Otra vez a volver Palito a él Ay, Ezio Ay, Ezio Vierga, Ezio No Te lances Al agua Puta Madre Chinga No 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 puedo creerlo No puede ser Sin talabra No No No, ya van dos ya No, ¿quién me está viendo? Ah Ok Tengo uno Este es el otro ¿Dónde están los dos? Chuta, 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 chuta Chuta, chuta Tranquilo, tranquilo A ver si ya está viniendo acá Otro No entiendo por qué no le pude disparar a ese guardia Porque es negro Nada más no le pude disparar Chinga Ya Deme, deme Da roce Que si no O los chingos ahorita Ya Bueno, no me importa No me dieron nada Me voy, me voy, me voy La madre Pinche guardia negro Que me cae de caso A ver Olvidada al Papa Respondéis ante mí Roma es el pilar Que soporta toda nuestra empresa No puede flaquear Ni vosotros tampoco ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora Pero pronto prescindiremos de ellos ¿Nos ha dejado? Será de buena Será, pues será Ahorita me los huele igual Hola, ¿cómo estás? Te mueres de nuevo Chao Caio negro envidioso No te comparte en él Tú también Por si acaso Aunque no tiene nada que ver Ese guardia Pero igual Listo Corre, corre Se corre Ese negro de allá Que ya no debe ser el mismo No, ahí es otro Ahí es otro La madre Pinche guardia Maldito que me vio No le podía disparar Por idiota El pinche exil Muere Ese maldito Ahora sigo No, no se lastimo Vamos, sude Eso es Antes de que te vean los guardias Uff, que bien que se volteó Bien Vamos, vamos, vamos Listo Está maldito Todo por usted Por un pinche guardia Que no me dejó ahí Me hizo desincronizar No lo podía matar Lo estaba viendo Como ustedes ahí vieron Directamente Y Ese disparándole Hacia su derecha Que va maldito Pinche Ese No, no, no 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 Yo me lancé A la derecha No atrás ¿Por qué? Si maldita sea Me haces esto No Bueno, ya Aunque sea Me puse desde aquí ¿No hay guardias? No hay guardias Está maldito ¿Qué mierda ¿Qué te pasa? Ahora que El guardia de allá Espero que no me vea Ese de ahí Y me paraba viendo Siempre a veces Pero avanza Ve Maldita sea Eso es Pero para qué No es tan rápido Es que Para hacerlo rápido Ve Yo tengo mi forma De jugar acá A ver Oye Mira, entre hermanos Esas cabrillas Espero que hayas tratado bien A nuestra huestra Esa boca de cloaca Cómo me gustaría Cerrársela Y a mí me gustaría Abrírsela ¿Sí? ¿Has hablado con el papa Sobre los fondos Que pide mi banquero? Está fuera del castillo Cuando regrese Habré de insistir Para persuadirle Eso no supondrá un problema Para ti No Pero me siento Tan sola Ya apenas me dedicas Un momento estos días Ocupado siempre Con tus otras conquistas Pronto Cuando haya asegurado El trono de Italia Tú Serás mi amada reina Y tu soledad Quedará olvidada En el pasado No puedo esperar Pórtate bien Mientras no estoy Me pareció su pelo Estaba transparente Qué raro Ok Bueno Sigamos aquí Ok 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 Esto es lo que yo Hacía algo así Ok Me agarré Ah Ah Cómo Baja 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 Eso Eso es Sigamos Eso es Espera Me pasó un punto En control o algo Creo que no ¿No? O sí Porque me parece Que había una secuencia Donde decía César se va Se está yendo ¿No? Creo Bueno No me salió nada ¿No? Ah Por acá Sube Sube Eso Eso es Eso es Muy bien Estoy acá arriba Te mueres tú por negro Envidioso Eh Un guardia Te mueres por negro Seco Vámonos Creo que tengo que entrar Y acá que No hay nada Ah Por acá abajo Oh Tengo que buscar a No No Ah La Maldición No puedo creerlo Me hubiera dejado que me mate ¿No? La madre Vale Verga la vida No puedo creerlo Ya está por acá Y está cerrado Shinga No es por aquí Me vio de caso Se hubiera disparado Con una ballesta Capaz de pinche Y ese pajero Que No es por aquí ¿Por dónde eres? Me parece que me pasaba algo Se ha bugeado Me parece que se ha bugeado Voy por acá A ver Acá si no me equivoco Tengo que usar cuchillito ¿Qué fue? No hay nadie ¿Qué? Ok Esto se ha bugeado Sí Claro Me acuerdo claramente Que salía eso De que César se está Está yendo Y que tengo que ir a A recuperar a A Caterina No me aparece nada ¿Qué fue? Ah Toma A omitir escena ¿What? ¿Omitir escena? ¿Cómo que omitir escena? ¿En qué momento hay una escena? ¿What? Pero ya me detestaron No, te quemas mal ¿Ves? ¿Había una escena? ¿Qué pedo? ¿What? Se había bugeado el juego No puedo creerlo No, no ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ese es argentino La diabela Se sentirá muy... ¡La vibra! ¡No! ¡No! Me dio ese guardia Por gusto Y con... Bugueada No puede ser No, no Que lo voy a hacer de nuevo Así que ya Nos vemos en este punto Otra vez Así que ya Ya nos vemos Chao Muy bien Ya estoy aquí Así que bueno A ver Vamos a ver Ahora sí Omití la escena Por completo Porque me había llegado De altamente Ya No, espera Aquí ¡Abrir las puertas! ¡El capitán general parte hacia un vino! ¡El argentino! ¡Buena fortuna, maestro César! ¡Ja, ja, ja, ja! La diabela se sentía muy decepcionada ¡Ay, no, no! Esa voz siempre me gustó mucho ¡Buena fortuna, maestro César! ¡César! ¡Ja, ja, ja, ja! No, hasta que sin fregar O no Que tiene el acento tipo argentino No van a decir que no Pero bueno X Ya, por fin pude estar aquí Ahora sí la voy a terminar No mames Hasta que piche Ahí el glitch Ahí no me No me había dejado Eh Ahora sí estoy pues Como si no hubiera pasado nada Ahí está, ¿ves? Esto no se a mí No se había faltado ¡Ay, cómo mal! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Puiste en el carruaje privado de César? Me das pena, Lucrecia ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo Esto refrescará tu memoria ¡Ugh! Espero que aprendas la lección Toma Ciérrala y dame la llave Su madre Ok, tiene la llave Tenemos que ir ahora por ella Por Lucrecia Borgia Vamos Eso es Ahora sí, ¿ves? No me salían ni siquiera los marcadores Decían ¿Por qué chingado? ¿Qué fue piche? Oh, bia Pero ahora sí me salieron Toma ¿Qué me tiras, puto? ¿Viste el otro negro? ¡Ale te voy, puto! Toma Vamos, rapidito Porque me han hecho perder tiempo Esta huecoástica Ok, no Ok Bueno, a ver Tengo que bajar por acá No son nuestro borde Ahí está ¡Ale te voy, puto! Ahora mírame, pues Mírame Muy bien Acá ahora sí me tengo que poner cuchillo ¿Se acuerdan, no? Cállense, negro Tú también, cállense ¿Dónde estás? Ahí está Listo Haciendo el castillo ¿Qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo ¿Qué fue? Rescatarme provocará la ira de César Por fortuna para ambos se ha ido ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia Así que creo que no ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo Bien, quédate aquí Me haré con esa llave No pensaba ir lejos ¿A dónde más se iba a ir, Pepín Chese? Bueno, así que hasta aquí lo voy a dejar Nos vamos a quedar con esa misión Mujer fatal Consigue la llave de la celda de Caterina Que tiene Lucrecia Borgia No pierdas más de 10 cuadros de salud Imposible que pierda más de 10 cuadros de salud Así que bueno Muy bien Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Qué mamada con la mamá del book de antes Nos vemos Chao